Tienes malas con los ojos de una estrella que estás tan alto La nube negra de mi desgracia de tu ojos la va cubriendo El Sabón no te pierdo que estás tan alto Y Él es el casino que no te vayas en los ojos de una estrella que estás tan Y él es el segundo de los ojos que estás tan alto La nube negra de mi HAVEA ¿A quién me baila sobre la estrella que estás tan alto Llega de miEL y de mi evil ¡Suscríbete al canal!